Por ahí suena un cuento mío, no sé qué tan cierto sea Que me andan buscando pa' que por mis hijos vea No puedo salir a la calle y todo el mundo me viguea Por andar de enamorado otro retoño patea Por fuera de mi matrimonio la vaina se puso fea Si por allá poco escapa, por aquí a un relampaguea Un hombre llanero y bueno, que el trago no lo marea Son las mujeres bonitas, aunque ustedes no lo crean Se han jodido la familia, con esto no se bromea La mujer me repite que hay otro que la quembrea Una fulana del pauto esta que me zapatea Que responda por la cría, que me aprete la correa Porque para conquistarla si me volaban ideas Y cuando quedo preñada, si armo una sola pelea He mandado por pendejo por toda esa abogacía En las noches pienso y pienso y grito malagradecía No sé por qué lo hizo, si decía que me quería Pa' completar la faena y tenerme en habladuría La familia de la hebra pelea con la familia mía Porque está exigiendo plata que a mi papá no le daría Por ahí trabajo encargado, me rebusco la comida No puedo dar ese lujo de armar macorronchería Porque pierdo esa chambita en el pueblo ya no vía Problemas por mi culpa de esa vieja malnacía A mi Dios le doy las gracias y a la Virgen María Bien lo dice este refrán que no deja para quien cría Reconocí la criatura allá en Santa Rosalía Y la mujer no me dejó, pues le juré que cambiaría Oficial. Todogra en Santa Rosalía Tejorar en, pues le juré que cambiaría En, pues le juré que cambiaría El rechazo.